hola virgo bienvenido a tu lectura de las tres vidas vamos a comenzar contigo vamos a utilizar las runas nos daremos la vuelta y escogeremos cinco que nos transmita una mayor vibración vamos a comenzar vamos a comenzar ya tenemos acá las tres cinco runas para la lectura de las tres vidas para ti virgo tus runas son maná perd urud ver cana y cana las runas que van a representar para ti el mensaje que te voy a transmitir lo primero que nos cuentan las runas lo primero con lo que es tu parte presente de tu vida actual es que tienes que empezar a sentirte mejor contigo mismo puede que haya momentos en los que tú no te encuentras bien virgo momentos en los que muchas cosas de tu vida no funcionen momentos en los que arrastras situaciones y cargas pero necesitas empezar a sentirte mejor contigo mismo desde este momento es algo con lo que tienes que trabajar el cambio para ti ya está en marcha virgo van a venir sorpresas y recompensas para ti no tengas duda de ello simplemente tienes que renacer de tus de tus cenizas realizar un cambio completo un empezar de cero un cambio 360 grados eso es lo que te va a ayudar a ti en tu vida presente en tu encarnación anterior fuiste una persona que tuvo un crecimiento espiritual muy potente y muy fuerte que se vio obligada a renacer es por eso que en esta vida te están pidiendo ese cambio y el sentirte mejor contigo mismo buscar trabajar contigo y con tu interior en tu encarnación futura serás una persona que transmitirá mucha luz te vas a convertir en una persona que va a transmitir mucha luz a las personas que le rodeen seguramente seas una persona que ayuda mucho con sus consejos y con sus aprendizajes esta es la tirada que tengo para ti virgo espero que te guste y nos vemos en los comentarios